Tengo yo mis zanahorias, mis finacas, mis lechugas. ¿Y cuántas veces te comes de ahí? Todos los días cuando está. ¡Ay, comida, comida! ¡Venga, venga, venga! ¡Ay, mi madre! Mira. Eso es natural, mira. ¿Ya vas a sembrar el maíz ahí? ¿Qué pasa? Vamos para arriba. Me iba a pasar. Si no me espera, me paso. O sea, que papi subo a Alandia ahí. Me encanta hacer videos con mi papá. Mi papá tiene como una pata arriba y una tranquilidad. Me gusta verlo. Con esa tranquilidad no te devuelven el agua. Ahí sí, ¿verdad? ¡Wow! Pero esta calle está nítida. Esto está buenísimo. Esto no era así. ¿Y qué es lo que se está quemando ahí? Oh, pero hay un fuego ahí. ¡Wow! Me estoy... Me estoy envenenando con el humo. ¡Ay, mi madre! Estamos ya en la cima de la montaña. Si se dieron cuenta, dimos una vueltecita. La curva y ya estamos por arriba. Y estamos subiendo encima de la mina. ¡Wow! Esto es un paraíso aquí. ¡Dios mío! ¡Cuánto tiempo que yo no subía para acá! Pero este otro mundo, nada de esto existía cuando yo subía aquí. Todo esto era totalmente monte. ¡Wow! ¡Qué belleza! ¿Quién lo diría? Por aquí, papi, subía los bulldovers. El aparato grande su que ustedes vieron. Él venía. Todo esto. Y también él contribuyó a arreglar estos terrenos también. Esta calle, esta cosa. Esto es una chulería. Estamos en Pedregal arriba. Aquí ya estamos entrando a donde miro. Esto es un paraíso aquí. Señores, esto solamente lo van a ver aquí en Tani Rivas YouTube. Así que suscríbanse, te den like. Estos son lugares súper especiales, exclusivos. Donde... Quizás si yo no se los muestro, ustedes nunca lo verían. Nunca en la vida lo verían. Esta cabaña es una cosa preciosa. Miren, miren los alrededores como son. Esto es lindísimo. Vamos a enseñarles los alrededores para que ustedes vean la belleza que hay aquí. Por ahí es que entramos. Por ahí es que entramos. Por ahí es que entramos. eso es patica, eso es patica, no es un jabalí, un jabalí picado, picado, entero no picado no pues digo yo, es así, hay poquitos, poquitos entero, entero, sí, ese fue del monte, de la montaña eso, eso es loco, usted mismo hace eso, sí, sí, no lo taliza todo, esto es natural, todo es natural, de aquí mismo, sí, de aquí mismo todo, vamos a ver, lo de Italia, ajá, y ahí el pollo, lo probate, ¿qué llevas más? ¿qué llevas más el pollo? yo creo que no lo comí, y esos huevos también son de aquí, sí, claro, ay mi madre, oye, produce, él echa seis quintales de maña a la gallina, a la gallina y los pagos que tiene, mensuales, mensuales, seis quintales, trescientas libras, seiscientas libras, seiscientas libras, yo le hago gallina en mi casa y gallina aquí, porque me gusta eso, yo no compro carne en mi casa, acá yo la produjo, vamos a ti, tú dices que quiere gallina, vamos a ver gallina ahora, acá está donde aquí ya hay ahora, en ese tiempo, pues ese, 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 y esto de aquí también, él lo merece la complicante, con ají, complicante, y eso viene con muchas hojas afuera, así, él lo coge y lo ve aquí, verdad, sí, eso es, echa el pollo de alimento, yo lo vendo con picante y jabón, ese veneno, no, mira, nosotros, nosotros cocinamos, las mujeres y yo estamos solos, y ni sal le echamos la comida, todos de aquí, todos, porque matamos a los guineos, matamos a la sal, ni sal le echamos, porque todo eso producen sal, o sea, son esa, sí, mira el apio, El orégano tiene sal y el ajo, pero que pasa a eso no se echa sal y el ajo también a esa zona no le echa sal mucha gente porque nosotros tomamos muy bajito de sal, nosotros la comida le echamos un 10 por ciento de sal y tiene 65 años, es un perrito más rato, no voy para allá porque está medio rato, pero pueden ver todo eso ahí, el guineo que hay ahí y el perrito está protegiendo el área mira que orquídea más bello parece que le gusta mira, sale jabón y ahí está, espérate ahí está el fruto no le hicimos eso una macadamia está ahí sabe bien, sabe bien súper natural mira está llamando a todas las gallinas, miren esto iciosa vamos a cierrir la puerta miro comenzó a llamar a la gallina y vienen huyendo para acá pi 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 Bebelv que vean la boca y esta un poco Espérete, ven aquí Ven aquí Bebelv Come on Ay mi madre No va a venir antes Porque estaba andando Y en kömero y hoy temprano ¡Wow! Increíble, increíble lo bonito que se ve esto. Cuando él llegó aquí, no había ni una gallina, ni un pavo, ni nada, no había nada aquí. Y él comenzó a hacer pipi, 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 ya ustedes saben lo que pasó. ¡Hola! ¡Hola! ¡No, qué hunchi! Está bonito eso, papi. Es un paraíso. Esto es un paraíso. Y detrás de todo el hombre está todo esto. ¿Qué ha hecho esto? Cada palito de esto lo ha sembrado ahí. Aquí vemos guinea. Vemos gallinos. Vemos pavos. Vemos gansos. Son gansos también. Vemos gallos mamilos. Aquí vemos esta propiedad. Esto está bellísimo aquí. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Esto está hermoso. Pero, para que ustedes lo vean mejor, vamos a tirarlo para el cielo. Y así ustedes pueden disfrutar de este bello paraíso. ¡Vamos para allá! La verdad es que hay cosa linda ahí. Eso está hermoso. Aquí tenemos a David. David, ¿tú vives aquí en este lugar? No. En la residencia de Navajo. ¿O tú vienes aquí así a pasear? Sí. O sea, los fines de semana. ¿Y te gusta estar aquí? Sí. Qué bonito. Ya tú sabes, suscríbete al canal. Ajá. Él no me conoce por los videos. Yo llegué aquí, él no sabe que yo hago videos ni nada. Se siente muy bien eso. Sí. Sí. XVI. 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 ahí quedan patas en ambos esto si es verdad que es una fuente esto si es verdad bueno esto es un lugar completo de verdad que esto vale la pena tener la oportunidad de venir y ver esto esto es repollo aquí es que cosecha los repollos que ustedes vieron ahorita Esos sí están sanos. ¿No te gustan estos montes así? Para mí esto es... Yo no sé cómo escribir. Para mí esto es la esencia de la vida, lo esencial en la vida. Esto es lo que uno necesita para ser feliz. Yo estoy comiendo, ¿verdad que sí? A parte de tres. Ya a la otra sabe comer y pronto ya. ¿Qué es mi amor? Esto es brócoli. ¿Qué es mi amor? ¿Qué es mi amor? ¿Qué es mi amor? ¿Qué es mi amor? No va a salir, cuando te toma de... La espinaca no hay ahora, pero ya se pasaron. Déjenme verles el cubo. Ya la espinaca pasaron. ¿Qué es mi amor? Ven para que graben los aguacates aquí. Ese es otro güey. Eso ahí está bonito. Ustedes saben, todo lo que él se come, lo cosecha aquí mismo. Todo, absolutamente todo. Mira cómo están los aguacates allá. Mira que ya ha matrichado. Yo no sé la altura, no sé cómo está. En estos tiempos no hay aguacate por ningún lado. Y aquí hay. Ya que ya está comiendo. De la otra lado. Ahí está. Mira, ya se la comió la otra vez. Se comió, se está comiendo aquella. Y ya ahí está. Está casi como esa. Esta va en el segundo güey. Está bien allá. Es bonito pensarlo así. Es como aquella parte de la que está allí. Sí. Se comió otra y ahora va a esta. Está comiéndose aquella y después va a esta. Entonces ya vamos a hacer aquella vez. Ahora. ¿Y cuántas veces usted come de ahí? Todas las veces. Todos los días cuando está. Hasta que termine. Entonces ya esta. Aquella está terminándose. Comenzamos a esta hora y ya vamos a hacer aquella ahora. Sigue aquella. Y después va aquella otra vez. Y huevo aquella. Y este es un deleite para usted. Entonces. Mira, yo empezamos aquí. No sabe. Es un deleite para que seme. No sabe. Ahí tengo yo mi zanahoria. Mi finaca. Mi lechuga. Qué sé yo. Es un deleite para que seme. Recadito. Y así huele a ti. La ceiba. La ceiba. No tiene una cebolla. ¿Qué pebe aquí? ¿Qué pebe aquí? Increíble. Qué belleza. Pero tú está levantando. ¿Qué pebe aquí? Este es el perejil. Este es el apio. Yo no compro nada de eso. Yo produco mi cosita. Y la cosa a la s**. Adiós Sarita. ¿Eh? ¿Eh? Ve Sarita. Te están llamando Sarita. ¿Eh? 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 Dale, mira la yuca. Yuca por rumba. Ya esta batalla. Ya otra que ya viene pronto. Y ahora vamos a ver. ¿Todo eso lo comieron? Sí, pues. Ya la gente da ahí. Se la comieron la gente. Yo no soy comido de yuca nada. Pero yuca buena. Esa tierra como que la deja crecer. Es como blandita. A yuca no le gusta eso. Para poder. Sí, sí. Tierra te suelta. Yo voy a sembrarme ahí. 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 Ahí está. 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 Sembrando todos estos árboles y todas estas cosas. Ay, yo estoy aquí por 15 años, 16 años. 15 años. Estaba visto árboles y yo vine aquí por 16 años. Ahí está. Ahí tenía los solares en Vista Jarabacoa allá. Ahí fue que yo lo conocí ahí. Y vendió allá y se metió aquí. Y no ha salido más nunca de aquí. Y ya no lo sacan de aquí, ¿no? No, no, no. Es que esto. Y es increíble que eso se ve como si fuera una cerca, ¿sí? Sí. Mira, mi agua viene de allá, de aquella montaña. Sí. De allá viene mi agua. ¿Y dónde termina el terreno? ¿El mío? Sí. Ah, Dios. ¿Cómo te digo? Mira. El mío va toda esta área aquí. ¿Tú te ves de aquella montaña baile allá? Son todas baile mía. No, no. Esta mata corpiosa por aquí. Es que es corpiosa. Ah, sí, sí, sí. De ahí para abajo. Todos los llanos. Sí. Todos los llanos. Estos palos cuestan millones de pesos. Porque es que nadie ve los palos así crecer. Uno puede construir así. En un lugar donde... Donde estén esos palos. Es una bendición. ¿Dónde puede uno ver una cosa así en Nueva York? Dígame dónde. ¿Dónde tú puedes salir y encontrar todos esos aguacates? Toda esa naranja. Toda esa mandarina. Toda esa gallina. Toda esa fruta. Todos estos lugares tan espectaculares. Dígame dónde. Si la tierra no es fértil. Si no tiene fruta como aquí. Entonces no es un buen lugar de vivir. Estos están en la tierra. 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 Mira, eso es natural, este es el americano, el italiano y el demás, agarrame, mira el aguacate, que belleza, oye pero que olor tiene esa vaina, mira, camina bebe, ese es mi aguacate favorito, el aguacate que más me gusta es el aguacate mexicano, el que tiene la posibilidad papi de vivir así no cambia la vida por nada, date cuenta, él no piensa en dinero, porque aquí hay millones y millones de investidos en tierra y el tiempo. Va a llevarle la leche que solo tiene que tener él. Esa camina que ha dado él. Vea, esa nunca se va a vivir sin con su leche, no? Nunca, un chingue bebe, y él comiendo y yéndose una vez. ¿Cómo que se llama el área? Ojo de agua. Ojo de agua y por qué ojo de agua? Porque hay agua. Ojo de agua. Ojo de agua. Claro. Déjame probar y lo ven. Mira, se comió una cosa de esta. ¿Qué es lo que esto? ¿Perejil? Perejil. Yo lo voy a probar y a ver que sabe. Sabe a perejil. Ya mejor. Pero yo lo voy a probar y a vamos a beber porque no vamos a beber y vamos a beber al otro lado. Para completar la leche. Gracias por ver el video.